Entienda, si usted declara a la prensa, la negociación con la clínica se malogra. Por favor, no lo arruines por declarar a la prensa. Gloria podría estar a tiempo de hacer justicia. ¿Qué quieres con mi hijo? ¿Qué quieres con él? No entiendo, señora. Yo solamente quiero saber si le está bien. ¿Cómo quieres que esté? Pero para ellos podría ser demasiado tarde. Tú le haces daño. Si en algo te importa mi hijo, déjalo en paz. No lo busques, no lo llames. No te pierdas La Otra Orilla. Hoy 9 de la noche en América.